Porque me gustaría presentaros, yo estoy aquí de cabeza visible de la cooperativa del Monte de Tabullo, pero mis compañeras Lucy, Encarna, Carmen y Bisi, junto conmigo somos las que conformamos esta experiencia que empezamos en 2003 y montamos este kiosco, este negocio diferente y que complicó en aquel momento la vida a funcionarios de uno y otro lado porque íbamos a hacer algo diferente, íbamos a hacer algo diferente y se trataba de hacer un traje a la medida de nuestras necesidades, de nuestras posibilidades y combinando con lo que teníamos en el entorno, con nuestros recursos naturales. Efectivamente mi formación era la de enfermera y he sido enfermera, ahora mismo estoy jubilada y mis compañeras eran mujeres desempleadas de este medio rural. Hicimos, habíamos empezado a cultivar productos ecológicos, frangoza, espárragos y frutos rojos y entonces pensamos por qué no empezamos a transformarlo para que podamos tener un valor añadido y podamos tener todo el mundo unos ingresos. Lo que vimos es que exactamente de una cosa en el pueblo no se podía vivir. La diversificación ha sido siempre la fórmula mágica para la sostenibilidad de estos territorios y tenemos unos montes comunales maravillosos con una cantidad de setas impresionantes. Estaba quedando el valor añadido en manos de los intermediarios. Dijimos, bueno, pues podemos aprovechar las setas del monte, pero en el monte no tenemos todo el año con setas. Vamos a hacer un cultivo ecológico de hongos aprófitos. En ese momento era el CITAC, el Eurotus y además para poder tener ingresos rápidos de entrada en caja, pues por qué no poner un comedor de degustación, un restaurante que a la gente le gusta venir a Tabullo, que es un sitio que tiene muchísimas más cosas para compartir. Está la naturaleza, está en todos los medios naturales, pero además tenemos recursos. Se oye, ¿eh? Sí, tenemos bien, tenemos bien. Tenemos mejor sin vídeo, pero tenemos bien. Pues mejor, mejor que además no tengo nada que ver. O sea, ya me ha venido, estoy más vista, ya te veo. Bueno, pues vamos a hacer una cosa combinada y así hacemos. Una industria de transformación de productos agroalimentarios, el tema de la comercialización de los hongos del monte, el cultivo de hongos aprófitos y además un comedor de degustación que nos puede servir para tener unos ingresos más rápidos en caja. Porque, como os digo, montamos el kiosco en 2003, en 2004 empezamos a construir nuestras instalaciones. Por supuesto, tuvimos que empezar comprando las fincas y todo lo demás, que no había ni papeles de los dueños de esas fincas para poder montar las instalaciones. Entonces, nos costó un triunfo y al final, pues eso, pedir dinero, porque nosotras no éramos ricas ni teníamos el dinero. No se creyó en nosotras, no se creyó en un proyecto en Tabullo del Monte, el de la tasadora del banco. Lo primero que dijo fue que, ¿qué íbamos a hacer? Esto era una ruina que no nos dan… Bueno, pues ahí es donde aprendí yo y ya tenía una edad, ya tenía 50 años. Y ahí aprendí que cuando una puerta se cierra, se abre una ventana y una ventana con muchísimas mejores expectativas. Y lo aprendí gracias a la cooperación. Lo aprendí gracias a que estábamos siempre, hablaste antes de María Ramón, estábamos en la Unión Leonesa de Cooperativas. Estábamos trabajando, pues en aquel momento, con Irma, con Irma de las Setas, con gente que tenían, como el, siempre pongo el ejemplo, porque es algo muy gráfico, como el micelio de las setas que va por el subsuelo del monte y que hace que ese producto, ese recurso, fructifique, ¿no? Pues ahí es donde, con todos estos apoyos, nosotras vimos que no nos da un crédito el banco, pero nosotras vamos a demostrar que esto es un proyecto de imágenes de Masí para Tabullo del Monte. Esto nunca se había hecho. Si nosotros nos ponemos a cultivar hongos a prófitos de forma ecológica, nos ponemos a transformar y hacer nuestras propias recetas. Y además vamos a intentar el hacer cosas diferentes. El Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, el CEDETI, que depende del Estado, y en aquel momento unos créditos al 0% de interés y a devolver en nueve años con un periodo de carencia de dos, fue nuestro balón de oxígeno. Si no se nos hubiera cerrado la puerta del banco y no hubiéramos tenido la posibilidad de que todas esas personas que nos apoyaban, que cooperaban con nosotras y que nos ayudaban, nosotras no hubiésemos visto esa luz al final del púnel. Esto lo digo siempre y lo comparto porque, aunque nos parezca que estamos haciendo una cosa muy modesta, y nuestro proyecto es un proyecto modesto, pero que ha servido para, desde 2004, abrimos las puertas en 2007, por culpa de todos los avatares, digo, de las administraciones y de todo esto, que no se entiende muchas veces. ¿Cuándo vas a hacer cosas diferentes? Ahora mismo, a fecha de 2000, abrimos en 2007, 21 de septiembre de 2007, en 2021 todavía estamos aquí, cuando nadie creía en nosotras, porque además había otra cuestión, y era que éramos cinco mujeres, y cinco mujeres vinieron a tirar a la yugular unas a otras y no iba a prosperar. Eso es mentira, porque las mujeres, las guardianas de las semillas, las hijas de la tierra, han sido las que han mirado siempre por el territorio, y aunque los hombres se hayan ido, y por eso me hubiera encantado poner aquí mi transparencia, aunque los hombres se hayan ido por culpa de las crisis, por culpa de la migración, por culpa de las guerras, por culpa de muchos avatares, cuando las mujeres se han quedado en los pueblos, los pueblos han seguido abiertos y han incluso prosperado, decía mi abuelo, y era un hombre que había nacido en 1905. Entonces, la cooperación entre todas, la cooperación entre tantas personas que nos han ayudado, y estamos aquí entre tantos, es lo que nos ha hecho llegar hasta el final. Cuando alguien, como en este caso vosotros, pensáis que podemos aportar algo de nuestra experiencia, o un grupo quiere venir, o una asociación de mujeres quieren ver, porque una vez que la gente ha venido, ha visto y ha tocado, se han emprendido otros negocios, a mí eso me parece que eso es importantísimo. Me parece que es importantísimo porque además es lo que va a mantener estos territorios rurales vivos, es lo que va a mantener una sociedad más equilibrada y más igualitaria, y es lo que va a permitir que mis nietos, los de los demás, mira, y hoy mi nuera está de parto, voy a tener otro, puedan seguir habitando aquí en territorios que desde la época del neolítico parece que no ha habido solución de continuidad en la presencia de seres humanos. Entonces, ¿por qué vamos a intentar cosas diferentes? Nosotras, estaba oyendo a Alfonso hablar de los obradores comunitarios, nosotros, por ejemplo, nuestro obrador sí que hemos estado haciendo el tema del autoclave, son inversiones grandísimas, hicimos una inversión enorme de más de 700.000 euros. Ese autoclave nuestro ha servido para envasar el paté de morcilla de Rossi de Geras de Gordón, la asociación que hemos formado las mujeres productoras y cocineras de Castilla y León, que se llama Entre Tantas Cocineras en Castilla y León, por ejemplo, hemos estado haciéndose servicio para ella, pero también para otras mujeres de Burgos que tenían legumbres y querían hacer legumbres al natural para vender. Creo que tanto el autoclave como el tractor, como la máquina de desbrozar, como no sé qué, no tiene por qué tener cada uno una. Todos estos, si cooperamos y colaboramos, si trabajamos entre todos, entre todas, entre tantos y entre tantas, vamos a poder llevar esto a buen puerto. Y luego no olvidemos, no olvidemos, el tema de la innovación, aunque a nosotros nos parezca que no es innovación porque estamos reproduciendo cosas que ya se hacían en este territorio, en estos esquemas cuadriculados que muchas veces tienen las administraciones o incluso los protocolos de según qué comunidad o de según qué gobierno, resulta que sí son innovación porque la gente no los conoce y recuperamos cosas que en el entorno se hacían. De ahí que, después de haber quedado nosotras aquí con nuestro proyecto de emprendimiento, con nuestro trabajo, nuestros hijos e hijas que han ido a la universidad se han quedado también en el pueblo, se han hecho también emprendedores. Lo mismo se puede llevar la residencia de mayores del pueblo que iniciar la cooperativa de Pinaster que se dedican al tema de la resina y trabajos silvicolas y a la docencia de un oficio que parece que había quedado en desuso. Entonces, yo en principio, os he dicho así a grosso modo todo lo que estamos haciendo, llevamos un año cerrado el restaurante. Si os puedo decir que por nuestro restaurante de media, en un año venían pasando unas 12.000 personas entre 12 y 15. ¿Eso qué quiere decir? Que somos una estrella Michelin. No, no somos una estrella Michelin. Pero estamos diciendo qué es lo que hacemos con lo que tenemos más cerca. Estamos enseñando nuestro pueblo y los recursos que hay y estamos haciendo que la gente de nuestro pueblo viaje cuando viene gente de fuera y ven personas diferentes aunque ellos no salgan. Entonces, esto en principio no sé si era lo que se esperaba de mi exposición y sí tengo que deciros que una vez que la Unión Leonesa de Cooperativas, igual que el resto de Uniones de Castilla y León, desaparece, nosotras, María, Ramón, el Aulecop y ahora mismo de Cooperactivas, pensamos por qué la economía social, por qué el trabajo en cooperación, no puede ser algo que no sea solamente para los cooperativistas, sino que alguien que sea autónomo, autónoma o esté en una comunidad de bienes o una sociedad limitada puede tener como leitmotiv el tema de la economía social y la cooperación. Y ahí es donde aquí en León hemos iniciado la andadura de Cooperactivas. Cooperactivas empezó siendo como una red y ahora mismo es una asociación en la que la economía social y el apoyo mutuo está presente en nuestro trabajo y estamos intentando, incluso ahora con la Diputación de León, haciendo trabajos en los territorios para que esta cooperación sea la forma de salir adelante los diferentes colectivos, empresas y autónomos que quieren salir adelante en el medio rural, en el medio urbano también, pero sabemos que nuestros problemas son mayores que los del medio urbano. No sé si queréis hacerme alguna pregunta, si me he pasado del tiempo, disculpadme. Muchas gracias Marisa, no, está semanal, está a tiempo, tenemos que recomponer un poco todo el programa por los problemas técnicos que ha habido antes, pero yo creo que todavía tenemos tiempo para que tengan alguna pregunta desde el chat, si alguien quiere. Y mientras tanto, yo creo que así muy brevemente, si nos puedes contar cómo se pasa de enfermera a estar en el meollo de una iniciativa tan amplia. Claro, yo no quería eso, tanto hablar de mi experiencia, aunque creo que sí es bueno porque cuando pensamos, yo ya tengo una edad y tengo una profesión, me tengo que dedicar a esto para siempre, efectivamente, yo me he jubilado a los 60 años de la enfermería y es que era enfermera rural, pero me atrapó el teleno porque Tabullo del Monte está en la Sierra del Pleno, me atrapó Tabullo del Monte y me atrapó la forma de vivir de un pueblo que tenía unos recursos naturales comunales tan grandes, el monte es un monte de utilidad pública, que ha dado riqueza desde siempre a este pueblo y que, por ejemplo, fue uno de los primeros pueblos, yo creo que fue el primero de la provincia de León, donde se metió el agua, el alcantarillado, todos los servicios básicos con fondos propios de lo que salía del monte. Aquí se pagaba cuando no había seguridad social, cuando la gente no estaba dada de alta en la seguridad social, se pagaba al médico, al practicante, al cura, a los maestros, había todos los servicios para todo el mundo, yo creo que eso es cooperación y es colaboración y son cosas que tenemos que retomar y era del común para el común. Entonces, a mí esto me enganchó y me enganchó tanto que, bueno, en aquel momento, yo siendo la practicante y, bueno, sí que fui, era la alcaldesa, con los fondos europeos, bendita Europa, y con determinadas cosas que nos empezaron a enseñar y, en cierto modo, hacer pedagogía y de que la cooperación es lo que nos hace salir adelante, que no podemos mirar solamente nuestro ombligo, se empezaron a hacer, tuvimos un índice al que se llamó Agueda Mujer Rural, en el que mis compañeras hicieron trabajos de formación en creación y gestión de empresas, en transformación de productos agroalimentarios, asistencia a personas dependientes, y, bueno, las mujeres se fueron decantando y yo les decía, ¿por qué no tenéis las frambuesas? ¿Por qué no hacéis? ¿Por qué no hacéis? A mí, personalmente, me encanta cocinar y me gusta innovar y me gusta hacer cosas diferentes. Mi padre, a pesar de venir de familia de cocineras, me llamaba Marisa Novedades y, ¿por qué no? ¿Por qué no hacéis? Y decían, claro, pero es que les daban miedo los papeles. No me extraña, porque una cosa es mirar los toros desde la barrera y otra cosa es ponerse a emprender. Y en aquel momento tuvimos que ir rompiendo muchos moldes y había que tener una presencia de ánimo muy fuerte y manejar según qué cosas. Y ahí es donde me puse esa meta, me puse ese reto y descubrí que también era emprendedora, que no era una funcionaria apanarrada. Que mi padre decía que los funcionarios estábamos apanarrados porque teníamos el pan fácil y no espabilábamos. Bueno, pues resulta que sí. Sí, sí, una funcionaria enfermera podía, y mi formación como enfermera me ha servido porque me encanta la nutrición para hacer nuestras conservas diferentes, para hacer nuestras cosas con nuestro sello, con nuestro nombre. Y el tema del restaurante, de los platos ricos que hacemos como los judiones de la balduerna con setas, los envasamos y la gente se los puede llevar para comer en su casa. Nuestra ensalada de puerros con salmón y aguacate, la gente lo puede reproducir en su casa porque los puerros se los vendemos nosotras ya listos. Y luego, pues eso, nuestras paté de boletus para hacer nuestros petisus de boletus. Todas estas cosas se pueden reproducir en casa. Me di cuenta a esa edad y estoy muy orgullosa y muy contenta porque además es algo que me ha ayudado como a tener otra presencia en este planeta y en la vida. Y me ha hecho ser más sensible a según qué cosas. Y además a admirar, vuelvo otra vez a insistir, el tema de la cooperación, el trabajo en común y pensar que haciendo cosas diferentes, haciendo cosas diferentes, intentando reproducir lo que ya hacían nuestros mayores, se puede llegar muy lejos. ¡Gracias!